Pese a los enormes esfuerzos de países como Colombia para combatir y reducir el narcotráfico, aspectos como el creciente consumo de droga y la proliferación de redes de producción de estupefacientes plantean la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha contra este flagelo. El más reciente informe sobre drogas en el mundo de las Naciones Unidas confirma un panorama desalentador frente al problema del comercio ilícito de estupefacientes. El tráfico y el uso indebido de las drogas representan un gran obstáculo para el desarrollo. El consumo de drogas acarrea numerosos riesgos para la salud y la atención a los toxicómanos suele ser insuficiente. Mientras el consumo de opiáceos y cocaína sigue elevándose, el consumo de drogas sintéticas está en aumento. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas consumen estimulantes de tipo anfetamínico. El cannabis sigue siendo la droga más consumida a escala mundial. Se cultiva en casi todos los países del mundo y se calcula que entre 130 y 190 millones de personas la fuman al menos una vez al año. Por ese motivo la ONU y gobiernos como el de Colombia están planteando un nuevo diseño de las políticas antidroga en el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomienda un tipo de atención centrado en la salud, no en la represión. Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo de problemas de salud como el VIH-Sida, la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las enfermedades cardiovasculares.